Como no caen peces, no caen pescados, miren, estos chicos me pusieron a bañar mejor. Hasta ganas de bañarme dieron a mí ya. Estas formas nada caen, nada, nada, nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, ya! ¡Vamos por ya! ¡No, ya! ¿Qué le gusta más, pescar o bañar? Los dos. ¿Qué le gusta más bañar? Mientras yo voy a estar pescando aquí. Tranquilito, ¿eh? Véjame si está saliendo bien la imagen. ¿Eh? ¿Está saliendo bien ahí? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Con cuidado, ¿ok? ¡No, no! ¡No, no! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿te levantaste asustado? hey cuidado esteban no esteban así no te tires lo vas a golpear cuida diva es divertido nada picante nada pero ahí está bien estamos pasándolo bien ¿cuál es eso? ¿de acuerdo? ¿cuál? el mío ya fue para allá siempre se va para allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están, ya no hagas eso! Avientate Mateo Ahí está muy pachito, te vas a golpear Bueno que es pura arena ¡Liva! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Eh, andas, fuimos allá, está más bonito para bañar. En la arena. ¿Te gustó? ¿Viste? ¿Tú te gustó? Ajá. ¿Tú te gustó? ¡Mira! ¡Mira! ¡Está bañando todo! ¿Ah, dónde? ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Te gusta bañar? Ajá. ¿Seguro? Ajá. ¿Quieres bañar? Yo quiero bañar, pero no traje ropa. No traje ropa extra. ¿Ah? Yo no traje ropa extra. Yo me quiero bañar. Ajá. ¿Y me prestas tu ropa? ¿Cuál ropa? La tuya, la que trajiste. ¿Allá? Ajá. Te va a quedar mucho. No hombre. Como boxy. Muy, muy grande me va a quedar. Tú estás más grande que yo. Sí. Papi, no puedo. ¿Ah? No puedo. No puedo. No puedo. Esteban. No. ¿Cómo se siente abajo? ¿Hay arenita? ¿Ah? ¿Arenita ahí abajo? Ajá. Sí. ¿Está bonito? Papá, mira. 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 Al menos yo quería que tú bañase con nosotros. Pero no traje ropa. Papá, viste. Viste. Y me da miedo. Mira. Papi. Papi. Ajá. No puedo. Ya le hice agua. No traje ropa, camarada. Teban. Teban. No traje ropa extra, camarada. No. No. ¿Por qué, caballero? Es que no pensaba bañar, caballero. No. 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 Qué chulada es la vida, gente. Qué chulada es la vida. Miren esto. Puede ser una ola gigante. Ajá. Ajá. Sorry. A ver. Yo no puedo meter bajo uno. Mira. Yo no puedo meter bajo uno. ¿Vas a mojar aquello, Esteban? Ajá. ¿Lo vas a mojar? ¿No le tires agua? Una quita más. ¿A qué hora quieren ir? A las siete. ¿O qué hora son? Las siete. ¿A las nueve? A las nueve. ¿A las nueve? Sí. Queremos ir a jugar. ¿Ah? Queremos ir a jugar. ¿Están mirando? ¿No quieren ir a jugar? ¿Jugar? 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 Falta un minuto para las diez, tía. ¿Jugar? 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 Va y pero nos vemos en otro video. Si es que grabamos otro. No sé si vamos a grabar más videos. Pero aquí estamos disfrutando. Estos chicos están disfrutando de un buen baño. No sé si vamos.